Bueno, necesitamos a manera de conclusión dejar ahí sí que el extracto de esta visita que muy amablemente nos permite Eduardo tener aquí en Guatevisión, en el noticiero. Nosotros quisiéramos saber qué sería el punto que usted quisiera enfatizar en esta noche para que nuestra audiencia le quedara ahí sí que como esencia. Ok, lo primero es lo que he estado mencionando desde el comienzo, que seamos conscientes como sociedad civil, como investigadores judiciales, como investigadores periodísticos, que seamos conscientes de la complejidad, lo cual implica reconocer que estas redes criminales no son solamente cuestión de criminales, sino que son cuestión de actores políticos y de banqueros, de abogados, de casas de cambio, etc. Entonces tenemos que tener eso en mente. Luego de reconocerlo, la sociedad civil tiene que continuar la presión, no puedes fallecer. Esa presión tiene que redundar tarde o temprano en estas reformas judiciales, tiene que redundar en que los partidos políticos adopten unos códigos de ética certeros, reales, no con comunicados de prensa en una semana para repudiar la corrupción, sino adoptar unos códigos de ética que castiguen a los miembros de sus propios partidos. Y lo mismo se necesita también por parte de las instituciones, una limpieza interna de las instituciones y a eso solamente se va a llegar si continúa la presión social, si continúa esa conciencia de que es necesario acabar con la corrupción y disminuirla. O si no, como sociedad no vamos a poder avanzar nunca. Muchísimas gracias, Eduardo Salcedo Alvarán, especialista, está en Guatemala, ha tenido a bien conversar con ustedes, por supuesto, y con nosotros. Muchísimas gracias por todos esos conceptos y recordarnos que tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cada persona, cada persona en sí misma puede cambiar y hacer una diferencia. Exacto. Vamos a continuar informando. Claro que sí, gracias, Eduardo, de nuevo. Nosotros vamos a tener más información con ustedes. Y es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llegaron al Congreso a presentar un pliego de reformas al sector justicia, en las cuales buscan fortalecer la carrera judicial. Además solicitaron a los diputados una ampliación a su presupuesto, pues aseguran que atraviesan por una crisis financiera y no lograrán cubrir el pago de salarios del personal, además del pago de alquiler y servicios básicos. Los magistrados dijeron que necesitan al menos 1.200 millones de quetzales para funcionar. Esta noche una manifestación pacífica más se realizará este sábado 4 de julio. La Plaza de la Constitución continuará siendo el marco para el rechazo ciudadano a la corrupción. Para el colectivo Hijos es de suma importancia la presencia de la población guatemalteca en las manifestaciones pacíficas de los sábados. El colectivo se presentará una vez más en la Plaza de la Constitución este sábado 4 de julio. Asegura que ha crecido la participación social en las concentraciones en contra de la corrupción. Vemos con alegría como la población ha dicho basta ya a permanecer permitiendo que desde el poder se abuse pues de ese mismo poder y de la fuerza y pues que la gente ha estado saliendo más a las calles. Entonces esperamos que las manifestaciones persistan digamos y que logremos un poco de justicia para nuestro país y para nuestro pueblo. Mogollón aseguró que es de suma importancia la presión ciudadana por medio de las concentraciones. Este fenómeno de la corrupción solo puede ser erradicado si toda la población presionamos a las instituciones del Estado para que hagan su trabajo. La manifestación pacífica se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución a las 3 de la tarde. Este sábado 4 de junio, seguidamente una caminata de antorchas y velas hacia la Embajada de Estados Unidos. Por unas elecciones en paz, Esli Melgarejo. Pausa, pero al regreso Cuba y Estados Unidos dan un paso histórico en el proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas. No se vayan. No se vayan.